es momento de probar si mis neumáticos tochos de la otra furgo me caben en esta que tengo muchas dudas un problema que tengo en esta furgo es esto que yo cuando pongo aquí mi única adicción es esto lo voy a solucionar en breves porque no lo soporto pero bueno es un problema que tiene fácil solución con un poco de diseño e impresión 3d no como los neumáticos que ya veremos si me caben pero por suerte voy al taller de car center andorra donde están ahí mis colegas para probar si realmente cabe este neumático o no es un neumático que tenía en la masía así que verás que tiene piñas tiene trozos de árbol así que da igual para la prueba que más da al igual cabe ahí yo sé que me cabe ahí no tengo nada claro mi duda es cuando lo meta aquí al girar si me tocará ahí porque la transporter es como que había un poco más de espacio por ahí pero aquí no lo sé tengo mis dudas creo que no te va a servir por el amortiguador en principio por el amortiguador yo creo que cabe yo creo que es muy alto bueno para eso hemos venido aquí pues así en la perspectiva no cabe ni de coña estos son los primeros neumáticos que me puse en la transporter además está mal alineada y está a tope de gastado por un lado ojo aquí algunas preparaciones que se están haciendo joder no es una basura de neumáticos ya está a la intemperie ahí abandonado ojo técnica conseguido hoy podré saber si tengo que llevar esas ruedecitas de payaso o unas big wheels pero esas ruedas que vienen de serie es una broma ahora mismo estoy muy nervioso dios de momento parece que cabe perfectamente bueno mano de momento cabe perfectísimamente joder mira qué diferencia de esas ruedas a esta broma de patinete esto son ruedas de patinete va increíble ahora la prueba definitiva ahora puede irse toda la emoción a la puta mierda ya está si está apurado no me importa soy un hombre de apurar medio centímetro increíble estoy demasiado emocionado ahora mismo porque tenía la gran duda pensaba que la había cagao sabes comprándome esta furgo digo ahora no me cabran las ruedas no acaben perfectamente se llevaba ahí si igual pillo una un poco más si a ver puedes girar tú a ver cómo se ve hostia tengo que decir que cabe mejor que mi transporter hay más espacio aquí que mi transporter era más más apurada transporte joder increíble bueno bueno las ruedas y estás tienen los días contados así que cien por cien porque tengo que decir que estaba un poco cagado las cosas como son cuando me la pillé dije hostia que no he calculado el tamaño del paso de ruedas y digo a ver si no me van a caber y estoy condenado a llevar ruedas y estás por suerte no estoy bastante motivado con hacer descenso pero he caído digo a ver si entre semana las pistas están encerradas y digo no creo debe ser imposible el caso es que mi duda cada vez es más intensa así que voy a hacer el pringao o no mi barrita mi agua y el huevo parado lo cual significa una cosa significa que soy un pringao venía aquí todo motivado para hacer descenso que me había hecho nuevos settings en la bici y pues nada cerrado que está esto me pregunto que esto que es solo los fines de semana así que nada me quedo sin downhill hoy me cago en la hostia me tendría que decir a carla que ella lleve la furgo y me voy a buscar abajo a la vieja usanza al menos me como esto es en estos casos que tendría que haberme traído la e-bike aunque las ganas la gracia era la de descenso pero si hubiera traído la e-bike pues digo mira por lo menos me hago una subida y unas bajadas sin problema esto esto es lo que tendría que haber hecho que no he hecho como la otra vez haciendo snow horarios y calendario vale la cosa no está tan mal es que abren 14, 15 y 16 de junio de 9 a 6 pero a partir del 22 de junio al 24 de agosto ya abren siempre excepto los mundiales y todo eso así que no estaba del todo equivocado sí que abren pero justamente hoy no me he quedado sin mi sesión de descenso por lo que toca ponerse a maquinar neumáticos una vez entendido que esta broma de ruedecitas no voy a llevar vamos a buscar medidas porque no puede ser que este coche tenga un diámetro mayor que este monstruo porque si lo confieso me da vergüenza que me vean con estas ruedecitas harto de probar infinidad de cálculos que si la llanta que si el diámetro que si el perfil me he hecho un extraño y aquí me he puesto como base las medidas originales es decir las medidas de las ruedecitas así mucho mejor y aquí medidas modificadas como yo no tengo mucha idea de neumáticos me he hecho aquí esto es lo de las ruedecitas el perfil el diámetro y el 3% que hay que respetar que por supuesto verás que no respeto en ningún momento pero me da igual y aquí en las medidas modificadas después de mucho comparar he elegido una que será esta y esta es la que llevo en la transporter lo más tocho aquí en la diferencia de perfil aquí hay 44 mientras que la que he elegido hay 29 es decir 30 el diámetro hay una diferencia de 88 milímetros y en la otra 58 milímetros lo cual es bastante correcto a ver realmente le metería las mismas y aún estoy dudando pero mi idea inicial era meterlo un poco más pequeño para ir más sobrado en ciertas en ciertas zonas que la verdad nunca he sentido ese problema pero sí que psicológicamente me comía la cabeza que no veas digo uff estaré tocando uff aquí rozo así que si reduzco un poquito psicológicamente estaré más tranquilo y antes de hacer la prueba en el car center de Andorra lo que he hecho es porque como no tenía este neumático me he cortado unos taquitos para probar y en principio esta es la medida más tocha aunque es 44 realmente es 42-44 hay una variación mínima entonces yo probaba aquí así si así va sobrado vamos por buen camino la verdad es que va sobrado entonces como la medida que le quiero meter es esta de 30 pues así sí que va sobradísimo a ver esto realmente hay que probarlo en la delante pero se puede ver que va sobradísimo por lo que de momento me estoy decantando por algo así una rueda así esto es lo que quiero en mi furgo así que pillaré el mismo modelo que he llevado siempre pero en una medida un poco más pequeña un perfil un poquito más pequeño que son estas aquí 25-75 R-16 y una vez decididos los neumáticos los siguientes eran las llantas pero sin duda haber hecho la prueba con este neumático me ha sacado de dudas enormemente y aquí podéis ver lo que viene en próximos vídeos pero realmente lo que tienes que ver es esto 88-88 todo esto es lo que le añadiría al diámetro es decir más o menos esto por cada lado con el neumático que siempre he llevado y ahora me pillo una medida un poco más pequeña de 58 y esto es lo que le añado a las ruedecitas lo cual ya dejará de ser ruedecita y aunque mi intención no es respetar el 3% este por lo menos con esta nueva medida que pillo un poco más pequeño pues quedo un poco más cerca de 29 a 20 es decir 9 milímetros extra que al final como siempre te dicen más o menos un 3% pues más o menos es equivalente así que por un poco más que menos sería equivalente el plan de pistas cerradas no me acabo de convencer por lo que me voy a hacer unos downhills por mi cuenta aunque me apetecía más el bike park las cosas como son una ardilla se atropella una ardilla mírala como que como escalado sería un humano talegarme por haber atropellado una ardilla o talegarme por intentar no atropellar una ardilla o talegarme 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 ¡Gracias!